Debido a las múltiples amenazas que han recibido diferentes líderes sociales de la región, algunos consejeros de juventudes departamentales y distritales se han pronunciado al respecto. Diferentes procesos de denuncia que se vienen presentando en apoyo a los diferentes líderes ambientales, políticos y humanitarios de nuestra región, de la provincia Yariguíes, en el cual se han visto enfrentados los diferentes intereses de nuestros jóvenes, en el caso de nuestra compañera Marisabel Rey, consejera del distrito de Barranca Bermeja, en el cual ha sido amenazada por enfrentar los diferentes procesos medioambientales que vienen a perjudicar nuestra provincia y el territorio. Seguimos haciéndole el apoyo y el seguimiento directo desde el Consejo Distrital de Juventudes, también estableceremos un consejo de seguridad desde el Consejo de Juventudes para poder articular directamente y brindar el apoyo a todos estos jóvenes dentro del territorio que han sido amenazados por las diferentes fuerzas paramilitares de nuestra región. Estos jóvenes han tocado la puerta de diferentes instituciones con el fin de salvaguardar la vida de estos líderes que defienden su territorio. No solamente físico, sino también moral y además para que ellos también tengan la seguridad y se sientan respaldados. También se refieren a la falta de pronunciamiento por parte de las autoridades como la policía en situaciones como esta. No, realmente es lamentable porque estamos hablando de una vida que está en riesgo por parte de amenazas de paramilitares, pero sinceramente toca ya tocar las puertas a las buenas o las malas para que realmente así puedan gestionar, porque en este país así prácticamente toca. Usted a las buenas no logra nada, pero ya cuando vemos que estamos haciendo escándalo, la juventud se está despertando, ahí sí logran, mandan a todos para que realmente puedan salir y trabajar, que es el deber de todos. Estos jóvenes manifiestan que defender sus territorios no debería ser motivo de amenazas contra la integridad de los líderes.